¿Cómo? He de reconocer que el tema principal, el... bueno, el tema del que se basa este remix, que salió como hace unos 4 o 5 meses más o menos, yo no lo escuché como tal, sino que en Spotify se me cruzó un par de veces y me acuerdo un poquillo de lo que puede ser el ritmo, de lo que puede ser el tema, pero no lo tengo muy fresco de haberlo escuchado diariamente. Entonces, no voy de nuevas porque el tema, el básico, Marisola, sola, Marisola, sola. ¿Qué dices? El tema sin remix, pues, lo he escuchado un par de veces, con lo cual voy un poco casi de nuevas, podríamos decir. Pero claro, es que a Chris MJ y Stanley se le ha sumado Nicky, Nicole y Duki. ¿Qué? Entonces, me veo obligado, por fuerza mayor, a reaccionar a lo que puede ser un vídeo de pura magia. Vamos ya, hombre. Lo que me puedo acordar es que el estribillo de este tema es explosivo. Es la hostia. Eh, qué flow, Nicky, Nicole con sus gafitas de año 2000 o año 2010, un poco bacalaeras aquí en España. Me gusta, me gusta. Ahora, 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 ahora. Es que claro, es que la voz de Nicky, Nicole, tío. Creo que las reacciones van a empezar a ser caras, niñas, y el tema, y yo, y cortando. Porque es demasiado talento. Es el flow, es el rollo. Cogen un tema que ya era pepino, que ya era tocho, y mira dónde lo llevan. Y está empezando el tema. Nah, es loco, eh. Cómo entra, Nicky, Nicole. Y te devuelvo a tu señora. Claro que sí, hombre. Yo un ratito, luego me agobio, vete tú con quien te da a girar. A mí no me rayes, ¿sabes? Y después de eso, yo te voy a hacer cuesta. Solo por un par de horas. Y te devuelvo a tu señora. Cuando sepa el estrés, sabes qué pasa después. No se puede hablar de estrés. Si sumando en la pared, él lo quiero, lo tiene. Fuera de las discosé, voy a llevarlo, lo sé. Otra vez lo vamos a hacer. Marisola, ya no. Ahora enrola por dos. Que me quede y cinco. Tú me das todo lo que quieras. No, 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 no. Fuimos solas, no, no. Se lo quiere yo. Yo le doy todo, ya no, fijo, Marisola. Tengo que los enrola, se quedando. Buah, es que tiene muchísimo flow en cámara. Mogollón. Hay escenas que son como... Me da la sensación de ser como estáticas. De ella solo mueve a lo mejor la cabeza y le da un rollo mientras canta. Es que no lo sé explicar, tío. Pero es legendario, tío. Es brutal. Madre mía. Vaya flow tiene este tema con estos dos metidos. Y luego, espérate el duque, a ver. Bueno, esto es una... Y aunque no esté sola, nadie me controla. Vamos a fumar par de horas. Yo no fumo en Marisola. Que yo no piquito te puedo enrolar. Que no se me pica, lloro tú, papá. Que yo soy tu matacola. Y te como en la pópola. Dale, mami, tócate. Con la mano en la pared. Desde que yo te probé, no te he podido olvidar. Dale, mami, tócate. Con la mano en la pared. Desde que yo te probé, no te he podido olvidar. Tienes otro planeta. Hace tiempo que he buscado una chica como esta. Si no te sientes completa, yo te llevo pa' mi casa. El rollo que sea un camping y estén ahí como, pues eso, viviendo en un camping, literal. Con este desfase. He de decir que en los campings conoces a gente peculiar. Porque yo estoy en campings. Estoy en campings fuera de España y dentro de España. Y curiosa gente hay en los campings, a veces. ¿Qué? Es pesado. Espera el outfit del Duco. Nah, ¿cómo puede ser tan fachero este hombre? Qué locura, ¿eh? ¿Cómo ha entrado? No me lo esperaba ahí. Y de repente me ha cogido ahí un poquito despistado. Joder, macho. Espera, mira. ¿Cómo le pegan, tío? En comentarios ponerme ¿Creéis que han llevado a otro nivel el tema? Yo creo que sí, tío El tema era muy bueno, pero es que esto ya Es espacial ¿Cómo saben en qué temas Meterse? Porque no haces remix De todos los temas, pero sabes cuáles Se merece un remix y Hostia, ¿cómo que era? Es que el tema Ya de por sí Está durísimo No me acordaba yo No sé por qué lo escuché yo Tampoco, o no lo escuché tanto Igual es porque no sé, estaba yo ahí otra cosa Pero hostia, el tema es duro No me acordaba yo de que fuese Duro Baby, yo te quiero bailar Tú solo me puedes enamorar Perreo Te bailo Perreque, le mando Perreo, te bailo Acércate si me da una guma marizola Que yo no pito y te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tú, papá Que yo estoy tomata cola Y te como la pobola He de decir que yo Ya estoy pillando Algunas palabras Latinas Que en España no se usan Pero Necesito Necesito traducción De un par de palabras Si os sois tan amables Espera un momento Que yo soy tu matacola Que yo soy tu matacola Yo entiendo que soy pues tu chico Entiendo, no lo sé Por el contexto puedo entender Pero ahora viene una palabra Y te como la pobola Te como la pobola Y él hace así Os dejo ser todos los explícitos Que sea necesario En los comentarios Para que me expliquéis Qué palabra es esa Y ya Yo pues Lo gestiono como yo pueda Pero que tengo ya curiosidad ¿Sabes? O sea El flow de Nicky Nicole bailando Y el chándal del Duco Están fuera de onda Están Eso no tiene sentido nada O sea Es como bajar a la tierra Aterrizar Y no entender Qué está ocurriendo O sea Estamos locos ¿Pone Duco Cola? ¿Ponía Duco Cola? ¿Qué? No creo Pone Las galletas O sea Las patatas Y en la cola pone Duco Cola En estos remises Ya sabéis que siempre Tengo la curiosidad De preguntaros Si os parece Que el tema Lo han llevado A otro nivel Es verdad Que yo Hacía mucho Que no lo escuchaba Pero sinceramente Primero No es que lo Infravalorara La primera vez Que lo escuché Pero ahora He dicho Coño Es que es un temón Pero es que Con el totó Hijo de puta Ojo eh Ojo Tenéis mucho nivel Jugáis en otra liga Y esa liga Es para vosotros Y ya está Y yo estoy muy orgulloso De haber nacido En esta época De música Donde puedo disfrutar De todos los estilos De todos los géneros musicales Con este nivelón Así que gracias Nos vemos en la próxima Chao Marisola Que yo no piquito Te puedo enrolar Que no se me pica Lloro tu papá Que yo estoy tu matacola Y te como la bobola Que yo no pique Gracias.